Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo una información sobre la Toy Fair 2017, la Feria del Juguete de Nueva York de 2017, porque es con motivo de la película Transformers The Last Night. Como sabemos, gracias a la Feria del Juguete de Nueva York de este año, han salido más figuras nuevas de la nueva película Life Action de Transformers, Transformers 5 El Último Caballero, la cual se va a estrenar, como sabemos, a fines de junio de este año. Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de Voyager Megatron, por ejemplo, en modo robot y en modo jet. Finalmente, el modo alterno de Megatron en The Last Night va a ser un jet de combate Cybertroniano, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Y aquí podemos ver otra imagen más del mismo personaje. Este es Hound, la versión Voyager de Hound. Ahí podemos ver que detrás está el modo vehículo y adelante el modo robot. Y ahí podemos ver que Hound va a ser, obviamente, un camión militar Mercedes-Benz Unimog. En esta nueva película, ahí podemos ver al Dinobot Scorn, que va a ser un Voyager. Y ahí podemos ver, ahí está en modo bestia y en modo robot. Este personaje, no tengo idea cuál será, pero no sé si será autobot o Decepticon, porque no le veo, no veo por dónde, no veo en qué parte tiene alguno de esos dos símbolos. Este es un modo dragón. Creo que, de hecho, tenía un nombre este Transformer, pero no sé cuál es el nombre. Tiene que ver con Dragon, algo por ahí. Bueno, cómo se llame, ya muy pronto lo voy a averiguar. Aquí, otra imagen más de T-Transformer. Ahí podemos ver al Clase Leader Megatron. Ahí, detrás, el modo Jet y el modo robot. Ahí podemos ver el modo Jet de Megatron Clase Leader. De ahí, otra imagen más del mismo. Este es Bumblebee Masterpiece, Masterpiece, película 2007 Bumblebee. Como sabemos, con motivo del décimo aniversario de la primera película Life Action de Transformers, la compañía Takara Tomy, que tiene una asociación con Jabro con respecto a Transformers, lanzó un Bumblebee en tamaño Masterpiece, que es obviamente el de la película de 2007, que es este que ustedes pueden apreciar, por ejemplo, el modo robot, el modo vehículo y la caja. Ahí podemos ver el modo vehículo con el modo robot a un lado, y aquí el modo robot. Y aquí podemos ver las figuras ya antes mencionadas. Todas las figuras ya antes mencionadas, aquí podemos verlas reunidas. Ahí podemos ver también al Clase Leader Optimus Prime, y ese es un repintado de Greenblock, del Voyegge Greenblock de Age of Extinction. Podemos ver también aquí, bueno, ahí podemos ver la caja de Voyegge Hound. Ahí podemos ver a Bumblebee. Podemos ver ahí el repintado de Bumblebee. Ahí está Strafe también, está Slug, está, bueno, ahí también está Slug y Scorn. Son repintados, podemos ver todos ellos repintados de Age of Extinction. Y aquí podemos ver más imágenes nuevas de los nuevos personajes. Por ejemplo, ahí está Squeeze, está también Versirker, está Drift, Crosshairs, Voyegger Optimus, y el molde del Bumblebee de la nueva película. Bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, y nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao. Si tengo más información de la nueva película de Transformers, lo voy a comentar. Adiós.